El voluntariado es una gran fuerza. Santa Fe ya lo ha puesto en movimiento solo en momentos de catástrofes, en momentos de problemas. Y hoy otra vez nos enfrentamos a eso. Es una gran fuerza, hay que ponerla en movimiento, hay que capacitarla, pero además hay que darle el objetivo. Hoy lo tenemos. Por eso pusimos en movimiento Santa Fe Capital Solidaria, Santa Fe Capital Activa, Santa Fe Capital que se muestra para ayudar a los otros. Hoy el objetivo es ayudar a los adultos mayores en su vida cotidiana, en sus necesidades, en las pequeñas cosas. Y lo vamos a poner en funcionamiento a través de capacitación porque hay muchos voluntarios. Santa Fe tiene muchísimos voluntarios, pero hay que capacitarlos porque la epidemia nos obliga a capacitarnos, pero ahí hay que ponerlo en movimiento y lo vamos a hacer. Hay muchas formas. Hay formas de escucha, hay formas de telefónicamente hasta poder pasear a un perro, hacerle las compras. Los convenios tienen algunos ítems que, por ejemplo, los voluntarios no pueden ingresar a sus casas, no pueden hacer manejos económicos de las personas que están en riesgo mayores de 65 años. Es bastante rígido con respecto a eso, pero también es rígido con respecto a las funciones. Los convenios los hemos elaborado durante mucho tiempo y los vamos a firmar con instituciones y muy prontito esto va a estar ya en funcionamiento porque hay una necesidad. Los adultos no necesitan y la gente quiere ayudar. Sí, me parece muy importante. Nosotros lo planteamos en la última reunión del Comité de Crisis. Tenemos que tener un esquema diferenciado para el cuidado de los adultos mayores. Algo que nos preocupa mucho, sabemos que son los más vulnerables ante esta pandemia, ante este virus. Así que tenemos que trabajar en conjunto, como toda la fuerza política, el arco político completo, el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, la oposición, el oficialismo. Nos parecía súper importante buscar el camino de unir este tipo de instituciones. Buscar a través del camino al voluntariado, pero también capacitando y utilizando el know-how que tiene hoy ya instituciones como la Cruz Roja, como Cáritas, para empezar este camino. Después iremos incorporando el voluntariado de personas comunes que quieren colaborar, que quieren ayudar, pero sobre todo ser ordenados, ser ejecutivos y poner el punto realmente en el sector más vulnerable, que hoy son los adultos mayores. Sí, creo que como hablamos en la reunión, fue muy productiva. Primero para organizarnos. Creo que en los momentos de emergencia lo fundamental es la verticalidad, no duplicar las tareas, no hacer dos veces las mismas cosas y que cada uno sepa lo que tiene que hacer y no hacer sobre todo. Así que esta fue una reunión buena para tener en claro cuál es el objetivo de esta convocatoria de voluntarios. Nosotros vamos a aportar nuestra expertisa en lo que conocemos mediante capacitaciones. Ya tenemos planificada una capacitación para este jueves que vamos a empezar con los primeros voluntarios para que aprendan a manejar por lo menos los primeros conocimientos básicos de apoyo psicosocial al adulto mayor, algunas cuestiones de primeros auxilios. También es muy importante que sepan todas las técnicas de bioseguridad para estar mejor protegidos. Realmente fue muy buena y lo que más hemos aprendido en estos minutos que tuvimos de reunión con el Intendente y demás concejales, que hay que formar gente, preparar gente para este tipo de pandemia y para todas circunstancias que sean contra de la población, prepararla a la gente para que rinda lo mejor posible. Me parece algo muy interesante ya que hay muchas instituciones que realmente quieren aportar y no saben cómo hacerlo. Esta reunión para mí hoy fue fundamental porque desde un punto de vista y haciendo una coordinación entre todos, se puede llegar a hacer un buen equipo de trabajo desde dando capacitaciones a los nuevos voluntarios que se quieren sumar, como a los voluntarios que ya estamos, para estar coordinados justamente para hacerle frente a esta pandemia.